Quiero un gallo, un gallo, un gallo, un blonde Quiero un gallo armado, ya tiemblo Quiero andar muy, 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 muy Quiero un gallo fino, ponchadito aquí, ponmelo Quiero un gallo, un gallo, un gallo, un blonde No fue necesario pedirle permiso a papá y a mamá Fue una decisión que tomé por mis huevos y así nada más, Simón Lo sobré y respeto, mi gallo está listo para despertarme Voy a recetarte para el estrés, forjarte con tus guades Le quemo los pelos, la punta, me fumo, ay que linda muchacha Cinco minutos después de prenderlo, caminó como en chanclas Fue colocado en la garganta, pero no hay pedo, se aguanta Baila y sonríe en mi casa, ves que muy bien se la pasa No sé si es vegetariana, sí, sí me la llevo a una granja Para sembrar y cosechar lo que se me dé la gana Cuando terminas la prepa a mí me dice mi mamá Ya para ley, no, no, ya para ley, no, no Estoy haciendo discos, feria, un chingo con mis raps ¿Quién diría que un gallo fue el que me enseñó a volar? Volar, volar, muy alto, ya estoy harto de tomar Volar, 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 volar Quiero un gallo pa' volar, 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 volar Volar, 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 volar Desde los 12, Mariahuana me conoce Me dijo mejor si no toses, me versen todo el rap a los 14 Vine por el oro y el bronce, mi show comienza a las 11 Quiero un gallo, un gallo para dar un show enorme Porque se miren conforme, prende y no tire la fiera Que nosotros solo estamos tirando moribas para toda la cuadra entera Abranse perras, ninguna bicha aquí es verdadera Una ho siempre ho, homie you know, prende esa madre que espera En papel, en blanco, en manzano, en limón, una papa y esta en una pera Sobre cengreña, desmenuzo esta mota de feña Tiene muchos palos y gogos, pero bien que te pone peor si no hubiera Ya no me ha reboté, oh me he convierto en que el bill Menos ta feel, me dijo be real, solo fuma mota como Zebra Hill Ya no me ha reboté, oh me he convierto en que el bill Menos ta feel, me dijo be real, solo fuma mota como Zebra Hill Quiero un gallo, un gallo, un gallo, un blunt Yo quiero un gallo, un gallo, un gallo, un blunt Quiero un gallo, un gallo, un blunt Yo quiero un gallo, un gallo, un blunt Quiero un gallo, un gallo, un blunt Yo quiero un gallo, un gallo, un gallo, un blunt Quiero un gai, un gai, un gai o un glom Yo quiero un gai, un gai, un gai o un glom Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.